Música Estoy pariendo demonios Hablando de la Europa ¿Es en serio? Ok, HBO mostrando pechos Que no es que me esté quejando Pero No se los está mostrando a nadie Bueno, al público Bueno Ok, ya con esta carita Me compraron No se los está mostrando Ok, con el efecto de la gravedad Acelerado Ok, yo quiero un collar así Y le voy a preguntar a mi amigo Ángel Hoyos Que me diga dónde compró el suyo Porque él debe tener también uno Agradecería si te pones otra vez el collar Y se acabó Bueno, acabo de terminar de ver el episodio Obviamente Asombrado por esta transformación de Melisandre Que no me la esperaba Tal vez Se me ha olvidado alguna parte de los libros O esto simplemente ya es Propio de la serie Porque Para los que sabemos La serie ya es de la quinta temporada En varias Partes de la historia Y había superado al libro Cinco Digamos así Y básicamente Nos estaban mostrando cosas Del libro Del libro Del sexto libro Que nunca llega Vientos de invierno Y la verdad Me ha gustado el episodio Espero que Por cierto Voy a hacer unos cuantos spoilers Así que Les doy Tres segundos Para que Den pausa este video Si aún no han visto El primer episodio De la sexta temporada Así que ahí vamos Uno Dos Tres Y comienzan los spoilers El capítulo me ha gustado Si, ¿para qué nos vamos a engañar? Me ha gustado Sobre todo La última parte de Melisandre Antes de que se quite el collar Tengo que ser sincero Me ha gustado La parte donde Ya Sansa Se encuentra otra vez Con Rinne Tarr Y Por cierto La dama más culta del mundo No se acordaba De Cómo hacer un juramento Para recibir un caballero Pero bueno Sé que no es un gran detalle Pero me pareció gracioso Algo risible En parte Porque supuestamente Ha tenido una Gran educación Con su familia Y luego La educación Que ha tenido Con Meñique Y todas esas cosas La actuación De Emilia Clark No me sigue Convenciendo del todo O sea Siempre se me ha hecho Un poco sobreactuada Pero Igual Ya me veía venir La parte esta De usar el hecho De que era Una viuda Me estoy dando cuenta Que se refleja mucho La pantalla En el este Pero Mi foco Se ha quemado Y me da pereza Cambiarlo a esta hora Pero en fin Ya pero En la parte de Emilia No se Ya veía venir Que iba a usar El hecho De que es Viuda de un Cal Anterior De Cal De lobo Obviamente Pero No Creo que haya servido De la regla básica De que la tienen que mandar Al asilo De De Calaisis Obviamente Así que veamos Cómo se zafa De esta También Me parece interesante Que se siga mostrando El avance De la transformación En Pokémon de piedra De Sargora Y De la búsqueda Que está haciendo También Cómo Esto Ya está empezando Digamos A desplazarse Tirion Sobre Enmeren Para Bueno Enterarse De más o menos Cómo es la vida Cómo es todo Por ahí Es un detalle También Que vamos a ver Evolucionar Más adelante La parte de Arya Bueno Sin mucho Ya la están apaleando Para entrenarla ¿Qué más? ¿Qué más? Espero que no Larguen esta Esta Cosa de Jon Que si bien Es cierto Ya muchos Esperábamos Que No Digamos Haya un cierre En este primer episodio Sobre Lo que va a pasar Con Jon Si le van a cortar La cabeza Si por algún Extraño Y mágico Motivo Relacionado Obviamente Con Melisandre Va a revivir Pero De momento No está tan claro Yo al menos Veo que el lado De que Melisandre Se quite El collar Que se ve A sí mismo Como una persona Envejecida Que ya es Al estilo Dorian Gray Manteniéndose joven Solo por Por este collar Mágico Me parece Que ya De alguna manera Está renunciando A su existencia Tal vez me equivoque Tal vez esté Malinterpretando Tal vez esto Todas las derrotas Que he tenido Todos los Desaciertos De los que ya Se ha dado cuenta Me voy a tener Que quitar las gafas Porque me fastidia Ver el reflejo De la pantalla En la cámara Pero en fin Disculpen Las ojeras No me suelo Quitar las gafas Y pueden gritar Luego que me las pongan Pero en fin El caso es Que Yo espero Que ya Por un deseo Ligado a los libros Por La parte fantasía Que Le dé esto Melisandre En el soplo De fuego A Jon Y lo reviva Que se cumpla Lo que ella dice Que vio En las llamas De verlo Peleando en Invernalia Sería Sería genial Ver algo así Sería Ya que Todavía no nos regalan El sexto libro Sería interesante Verlo También quiero ver Que va a pasar Si los salvajes Se van a unir A este grupo Que está defendiendo El cuerpo de Jon Y va a haber una pelea Y al menos Por fin Patean el trasero De la hipócrita Guardia de la noche Que Se dan Prácticamente Un golpe A Un autogolpe Porque son los mismos Que están derrocando A su jefe Para implantar Un nuevo gobierno Liderado por Ser Alistair Ser Alistair Y lo critican Lo critican De traidor Pero fácilmente Lo perdonan Con una explicación De que De que no Maté a Jon Porque Estaba haciendo Lo que él creía justo Pero a mí me parecía incorrecto O sea Sería acá como En Perú Que cualquiera se levante Y diga que Derroqué al gobierno Porque De repente Estaba haciendo las cosas bien Pero no me gustaban a mí En una opinión Un poco apresurada Aunque veo el temor Pues de ellos Y Las rabias ancestrales Que tienen con los salvajes Pero igual Me recordó Digamos Me hizo pensar En que En el posible caso Como cuando Fujimori Explica Por qué se hizo El autogolpe Y la gente Y la gente Que lo sigue Que no No entendía Del todo En ese momento Y dice Ah ya ya Si entiendo Te apoyamos O sea La guardia de la noche Es fujimorista Pero bueno En conclusión Ha sido un buen episodio Ah Lo que no me gustó Lo que no me gustó Fue la parte De cómo matan A Doran Martel Y a su hijo Tristan No me gustó Para nada Porque Si bien es cierto Sé que ya La serie Y los libros Han tomado Caminos distintos Por decirlo así En Yo tengo Otra idea De ser Doran A partir de los libros Que si bien es cierto No es un guerrero Pero al menos Es un estratega Y tiene un plan Ya hecho Para Vengar a su hermana Y a su hermano Y digamos Recuperar El honor De la casa De la casa Martel Por decirlo así Instalar de nuevo En el gobierno A los Targaryen Pero Pero acá no Acá simplemente No tenía ningún plan La verdad Su mayor plan Era Casar a su hijo Con Con Mircella Y cosa estúpida Pero también Me pareció estúpido Que Que entiendo Que Que lo que dice acá Esto La madre de las víboras Que Que ya su soldado Lo detestan Por no No saltar Por no ser Lo suficientemente Macho Pero No pues O sea Al menos un soldado Debió haber Intentado levantar su lanza Para defender a su señor ¿No? Nada Ninguna reacción Y la mano derecha De De Dora Martel Su guardaespalda Este Este Primo gordo De Mario Baracus No hizo nada No No se pudo defender Una niña Lo mató con un cuchillo Y ya Se cayó muerto Cuando Este Sujeto Que ahorita Se me escapa el nombre Simplemente Era un soldado Preparado Curtido En años De batalla Y todo esto Y No Simplemente Lo mataron así De la nada Cayó Con un cuchillito Limpio A pesar de su Contextura Que tal vez He visto mal Y es una espada Pero en fin Ya Se me hizo como que Desperdiciaban un poco El papel de Doran Martel Podía desperdiciar El de Tristán Porque Tristán Era un cerro A la izquierda En los libros Pero Doran Esperaba algo más No me gustó Esa parte No me ha motivado Mucho ver Esto de las partes De Margare Y De Los dos Lannister Jaime Y La reina No No me ha motivado Mucho No me han parecido Aburridas No me han disgustado Pero no me han despertado Tantitarias Como el resto De las tramas Que se están desarrollando Tal vez más adelante Cuando veamos El juicio Por combate De la reina Pero Por ahora Nada Aunque si tengo Un poco de curiosidad Por ser loras Como lo están torturando Y bueno Eso creo que ha sido todo Creo que He hablado Más de lo que quería hablar Porque en teoría Iba a hablar dos minutos Y ha sido un buen capítulo Le pongo un 8.5 O 8 Espero que no larguen Lo de Jon Y que no estén Toda la temporada Defendiendo un cadáver Pero creo que Lo aceptaría Si es que lo reviven Si Sé que es demasiado Fantasioso Que Que va contra El hecho de que Siempre perdemos Personajes queridos Y No se No se pueden recuperar Porque no es Dragon Ball Y no hay esferas del dragón Y todas esas cosas Pero Quedan los sacerdotes rojos Que tienen El aliento de Hop Como para revivir Que aquí tenemos Uno cerca Que es La bruja Así que Bueno Después de Demostrarle mis ojeras Y hablar demasiado Del capítulo Y tal vez Demasiado disperso Espero que ustedes Hayan disfrutado Del episodio Que le dejen Sus comentarios A las comadrejas Mis amigos Jonathan y Ángel Me imagino que también Darán sus apreciaciones Del capítulo Más adelante A menos que crean Que ya es necesario Y se reserven Para el episodio De final de temporada Ahí adentro De nueve semanas más Pero bueno Esto ha sido todo Se despide Gabriel Chunga Desde Poniente Bueno desde la Unión Y me retiro a dormir O a seguir estudiando Chau Chau Chau